Hola Toño, encantada de compartir minutos de radio contigo y con todos los oyentes de Mexicanos por España. En nuestra sección Fronteras del Insólito de hoy vamos a hablar sobre Marte, planeta vecino e inspiración de literatos y científicos, pero sobre todo motivo de un interés creciente en estas últimas décadas. Los primeros 10.000 días en Marte es como se titula un documental sobre el proyecto que tiene en mente el empresario sudafricano Elon Musk. Si bien aún existen diversas dificultades para enviar misiones tripuladas, Musk ha ideado un plan que comenzaría en 2025 y que realizaría de forma escalonada. En ese año, cinco naves Starship de su empresa SpaceX llegarían hasta allí con robots, maquinaria y suministros para comenzar a construir lo que podría convertirse en la primera base de humanos en Marte y más concretamente en el monte Erebus. También se instalarían en la órbita marciana varios satélites que harían viable la comunicación. En la carga de dichas naves habría oxígeno, agua, alimentos y suministro médico suficientes como para recibir a 30 personas que llegarían dos años después, en 2027. Ese año llegaría un grupo formado por ingenieros, médicos y científicos militares que se encargarían de realizar las primeras investigaciones in situ, de cultivar plantas genéticamente modificadas y de utilizar cianobacterias para generar fertilizantes a partir del nitrógeno de la atmósfera marciana. Por otro lado, también diseñarían una impresora 3D que serviría en la fabricación de futuros edificios. Dos años después se volverían a la tierra estos primeros humanos de Marte y les sustituirían 76 personas, entre las que estaría un equipo de botánicos encargado de la agricultura marciana mediante invernaderos y de poner en marcha la primera fábrica de combustible del planeta. De esta manera, al producir sus propios alimentos, estos colonos tendrían más independencia alimentaria del planeta tierra y además se reduciría el volumen de suministros de futuras naves. Con la impresora 3D utilizarían una mezcla compuesta del suelo marciano y de un polímero de plantas para construir la cubierta de los primeros edificios marcianos, dentro de los cuales introducirían hábitats inflables conectados con módulos interiores procedentes de las naves. En el año 2031 cultivarían en huertos verticales. Se comenzaría a planificar el primer hábitat subterráneo y otro grupo de humanos dejaría Marte para ser sustituido por un nuevo grupo. En 2033 llegarían al planeta rojo los primeros animales. En este caso, se tratarían de peces que conformarían el primer hábitat autosostenible al utilizar los excedentes de agua que no esté destinada al consumo humano. En cada una de estas fases que se llevarían a cabo hasta el año 2050, habrían grupos de reemplazo de humanos que continuarían el trabajo de sus antecesores. En unos casos y en otros casos habrían grupos de personas que se quedarían a vivir allí definitivamente. Elon Musk planea, una vez superados los problemas de adaptación al ambiente marciano, a través del autoabastecimiento de alimentos, de agua potable, la independencia tecnológica y de la urbana, construir una sociedad que poco a poco iría creciendo, no solo en su superficie a través de módulos, sino también en túneles subterráneos que les protegerían de la radiación cósmica y de clima extremo marciano. Si bien este proyecto parece a día de hoy el guión de una película de ciencia ficción, si algún día tenemos la tecnología óptima, tal vez el planeta rojo podría convertirse en el segundo hogar de la humanidad. Me llamo Claudia Madrid Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de fronteras de Luis Solito, una sección sobre exploración espacial, búsqueda de vida extraterrestre, leyendas, misterios, ufología y otros asuntos fronterizos del conocimiento. Precisamente con motivo de las tres misiones espaciales que han llegado recientemente a Marte, el escritor Moisés Garrido y yo hemos elaborado un dossier titulado Marte entre el mito y la ciencia, disponible en nuestro blog Paradigmas 21. También pueden visitar Videoteca del Insorito y Fonoteca del Insorito, nuestros sendos canales en YouTube y en iVoox donde entre otros asuntos compartimos contenidos también sobre Marte.